Corona, todo con medida. Pues sí, nuevos retos, como te digo, y bueno, esperando esta nueva etapa, comenzar con pie derecho y se hagan el éxito a todos mis compañeros, que a todos nos vaya bien, podamos conseguir los objetivos que todo el grupo queremos. Bueno, con nuevas contrataciones, sabemos que hay un buen grupo, como ustedes lo han visto, y bueno, esperemos el día viernes comenzar con pie derecho, sea una linda liga para todos. Y bueno, y sumar goles, ¿no? Pensar con pie derecho, te digo, y esperarnos, se hagan el éxito a todos mis compañeros, con los que comienzan, con los que entran, y al cambio, esperemos, como te digo, que todos los objetivos se nos den todo lo que queremos de todo el grupo. La gente, como siempre, la gente está pendiente de todos nosotros, siempre apoyándonos desde sus casas, y así que esperando dar una alegría a ellos también, que están pendientes de todos nosotros, y que se nos dé lo que venimos buscando, ¿no? Que es una nueva liga, como te digo, que sea un nuevo reto para todos y una linda competencia que hay acá, ¿no? La tradicional pasadita, ¿no? Como nuevo, como tener un mes, a pesar de las vacaciones, me tocó estar con mi selección en la Copa América, pero como te digo, la selección es una experiencia linda, pero bueno, acá me recibieron bien, y así que muy motivado por el comienzo de la liga. ¡Gracias!